Te saludo a Gabriel con Fragavi. En este vídeo te traigo una reseña de la nueva Yves Saint Laurent Myself. A ver de qué se trata esta fragancia. Acompáñame. Fragavi adquirió la versión de viaje de 10 mililitros de la nueva fragancia de YSL Myself. Encima me regalaron un decant. Ahí te dejo la foto del frasquito que la verdad que no lo quise comprar. Es una fragancia de diseñador cuya marca tiene los precios bastante interesantes, por no decir caros. ¿Vale la pena pagar por un frasco completo de esta? Hoy te enterás en Fragavi. Por lo menos esta es mi opinión y sugerencia. No sale la cosa. A ver. Aquí salió el atomizador de viaje de 10 mililitros y sin vueltas a la cosa vamos a probar directamente en la piel. Porque a veces los testers no te pasan la información correcta. La olemos. Fragavi ya la estuvo usando. Y vamos a los datos. Esta salió hace un rato. Creo que no tiene ni un mes. El perfumista es el señor Christopher Reinau y declara las siguientes notas de salida. Bastante simple. Bergamota de Calabria. Flor de naranjo tunecino. Una molécula química llamada Ambrofix. Junto con Pachuli. Con esas notas en mente, como te podrás imaginar, no parece ser nada novedoso. Y esa es mi experiencia. Es una fragancia de diseñador que sí gusta a la gente. Está hecha para eso. Una fragancia versátil. Cuatro estaciones. Más para verano y primavera. Es unisex. Más tirando para el público masculino. Y es realmente lineal. No evoluciona. No te muestra otra cara de fragancia. Lo que olés a la salida es lo que vas a oler cuando se asienta la piel. Que es a la hora y media más o menos. La proyección. Duración es moderada. Seis horas de duración. Una y media, como te dije, de proyección. Después se te pega la piel. Y a disfrutarla personalmente. Fragancia totalmente redundante. Un aroma diseñador, diría yo, promedio. Tampoco es que hicieron algo que parece que están aportando, aunque sea una nota diferente. No. Dicho todo lo que acabo de decir, que parece bastante negativo. Si te gustan este tipo de fragancias, si son las que te enamoran o le gusta a la gente que te rodea. Fragavi te apoya. Fragavi te apoya. Dale para adelante. Contra gustos. No hay nada escrito. Todo lo que los reseñadores hacemos es dar sugerencias que la tomas o las dejas. Y yo, amante de las fragancias, digo siempre, el perfume alegra el corazón. Que es lo que dice Proverbios. ¿Te alegra esto? Fragavi se alegra contigo. Pero si me estás pidiendo recomendaciones o lo ves este video para tal propósito y vas a gastar unos 100 dólares, aún un poco más, yo no me animo tanto con esta. Dentro del mismo precio, Valentino Uomo Born in Roma, igual de atractiva, mucho más rica en el aroma, mucho más romántica. Así que dale una olida a esta antes de agarrar la otra. De hecho, esta es un poquito más amaderada, con notas más metálicas, tiene también sal, toquecitos de jengibre y vetiver. Una exquisitez. Si querés subir un par de escalones, ir a otro nivel, Dior Savage Elixir. No, esto es una bomba en todo sentido. Con pomelo, nuez moscada, canela, notitas especiales con el cardamomo, lavanda, sándalo, patchouli, vetiver. Cumplidos, duración, 10 puntos. Y si andás con el presupuesto un poco ajustado, Fragavi te recomienda Zaro Chrome Extreme. Una exquisita fragancia con mandarina en la salida, notas marinas, cachemira y ámbar. Buenísima. Esas son las que te recomiendo en lugar de esta. Mis pensamientos finales es que le des una probada si estás en un shopping center, en un mall, andás por un Sephora, por un Macy's o por cualquier perfumería. Si la ves, la quiero probar. Lo que vas a tener cuando te la eches es algo que te va a gustar. Es típica de las fragancias de diseñador, bastante cítrica en la salida, con algunas notitas dulzonas que no las declaran, pero deben estar allí seguro. Vainilla, ámbar, debe tener algo que le hace un toquecito dulzona con lo cítrico. El patchouli también debe tener notas florales. Te va a gustar, pero lo que hueles ahí, en ese momento, es lo que vas a tener por 5 horas promedio, 6 máximo. Y bueno, está bien. Si la tienes, me gustaría escuchar en los comentarios cuál es tu experiencia. Quizás es diferente, quizás es tu fragancia. Esta funciona muy bien como fragancia firma, como esa que usas todo el tiempo, oficina, salidas. Como digo, esta es totalmente versátil. Poneme en los comentarios a ver qué te parece si la has probado. Si no la probaste, dale una olida en algún negocio, si puedes. Y si no, este video te sirve de referencia. Sin más, te dejo con un saludo cordial. Dickens de fragancia, visita vinsimusperfume.com Ahí vas a tener todas las que reseño. También fragancias nicho, podés revisar ahí. Y de hecho te motiva que, si no pisaste el mundo nicho, antes de comprar una fragancia que sale bastante caras, te pruebes un Dickens y vas a ver la experiencia que es totalmente diferente en muchas de las fragancias nicho. Claro que tiene que haber un acostumbramiento en el olfarto, pero son fragancias que evolucionan mucho más, que tienen mucho mejor calidad en las notas. Y bueno, que literalmente es otro mundo también. Así que ahí podés conseguir Dickens también. vinsimusperfume.com Si te das una vuelta por TikTok o por Instagram, seguime que ando por ahí. Entonces nos vemos en la próxima en Fragado. Chao. Chao.